y bueno a veces pasa que me recomiendan un artista una vez en random en un montón de vídeos pero a veces pasa que me lo recomiendan más de una vez en varios vídeos y es ahí cuando yo digo bueno vamos a jugar un poquito hoy desaparecí entonces yo digo bueno vamos a reaccionar porque si me lo recomendaron más de una vez fuera de gocero así que vamos con eso gracias te doy por estar aquí tu canal de reacciones la voz de Kauri Comenta, suscríbete y dale like, te pones el video, vamos allá bueno en este caso Dayanara se llama, Dayanara Peralta, otra ecuatoriana más que se suma a este canal de reacciones no de análisis, acá no vamos a analizar nada salvo dar alguna especie de tecnicismo quizás si cabe, pero lo que vamos a hacer es disfrutar o no del artista y de su música en cuestión así que no esperen que acá yo me ponga a hacer de análisis y cosas extrañas me pasaron este vídeo varias veces bueno aparentemente sería el programa el club de mañana el club de la mañana no entendí nada de lo que dijo el tipo bueno recatemos una cosa es que está en vivo no porque si no esa saturación en el micrófono no existiría o sea hasta ahora está todo bien salvo el sonido del minófono pobre ¿no? que la verdad se ven que en cabina no se preocuparon en en el conectar los micrófonos o o por lo menos que no suele estar saturado ¿no? siempre en cabina tenés un retorno de lo que está saliendo en piso pero se ven que no se preocuparon mucho acá pero que tonta soy que ingenua que fui a creer en ti que morirás por mí fuiste tan malo que en el innombrable te has transformado te quedas vestido y alborotado yo me voy sola no necesitas abogado fuiste tan malo que en el innombrable te has transformado te quedas vestido y alborotado yo no quiero guerra fuiste tan enfermo tu soldado bueno bien eh bien o sea vocalmente está bárbaro no 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 por lo menos sale sale por lo menos tiene voz no como otra gente del género que que hubo ya sabemos y está en vivo eso lo rescatar le está en vivo no hay otro efecto más que 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 le puso el sonidista por falta de supervisión pero ustedes no me van a creer pero me caí oh rayos ahí estoy de ese fue la maldición del sonidista que escuchando para ti era poquita cosa y me decías que yo era celosa y ahora qué pues eso no pensabas cuando te me entregué por primera vez me equivoqué pero te noto muy confiado papito ya estás caducado por ser machista y anticuado pero para besarme ya te estaba fuiste tan malo que en el innombrable te has transformado te quedas vestido y alborotado yo me voy sola no necesitas abogado fuiste tan malo que en el innombrable te has transformado te quedas vestido y alborotado yo no quiero guerra pues tengo que ser nuestro soldado pero que tonja soy me gusta porque es es apta para todo público como es como family friendly la canción digamos y está bueno me gusta porque canta en vivo sobre todo canta en vivo canta bien canta bien eso es lo que se le canta no ha desafinado hasta ahora nada una fuerza bárbara en la voz se ve que las ecuatorianas tienen un poco eso ese empuje vocal que las destaca del resto porque se podría haber elegido también cantar hacer un playback porque estás en la televisión y bueno para hacerlo más seguro y que no hubiera ningún problema como el que acabo de decir el tema de sonidista me hubieran elegido hacer playback pero no canta en vivo y bueno a ver tres bailarinas y y a veces pasa con algunos artistas que no llenan el espacio donde están y esto está ahora el tema de mirófono es 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 por eso tampoco ya se está escuchando que tan cerca o tan lejos se está cantando en el micro capaz que está solo usando el retorno de piso y yo no quiero que yo no quiero que era oh 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 o sea o sea que 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 te diga me pareció bien bien correcto seguramente seguramente tenga otros temas que que la rompe eso estamos de acuerdo acá me pareció correcto no sé de que año sea esto sé que estuvo por lo que vi ahí medio por arriba en viña del mar eh concursando ¿no? y me pareció bien muy bien Dayanara Pereira Peralta perdón no sé quién es Pereira Dayanara Peralta me gustaría que me comenten dos cosas una que es lo que dice el presentador al arranque y dos otra canción de Dayanara Peralta de capaz que en vivo que se escuche un poco mejor porque esto fue lo que me pasaron y esto es lo que uno reacciona ¿no? pero me llevo un lo mismo que con con la otra muchacha ecuatoriana también que ahora se me olvidó el nombre bueno revisen en el canal y van a encontrar que que reaccionó a otra muchacha que que también canta muy bien otro otro despegue ecuatoriano gente pues nada ya saben cómo funciona esto like suscribirse bla 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 y sobre todo comenten me dejan ahí una apreciación de lo que de lo que les pareció a ustedes también por lo que queda nos vemos cuando nos veamos bye gracias por estar gracias te doy por quedarte hasta el fin comenta suscríbete dale like recomendame algo para la próxima vez nos vemos cuando nos veamos bye 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 Gracias por ver el video.